¿Cuánto estaba? ¿Cinco segundos? No, ya estaba, ¿verdad? Estamos, estamos filmando Este, ¿qué nombre le vas a poner? Este es el famoso cordero de estacionamiento ¿Cómo cordero? ¿Sí es Chivito? Perdón, Chivito, Chivito de estacionamiento No porque está estacionado Chivito Sino porque lo estamos haciendo en la playa de estacionamiento No sé si lo entendés Como salió el cordero en su oportunidad en YouTube Va a salir el Chivito, maravilloso Bueno gente, un saludo grande a todos Cuídense y bueno Le mandamos un besito Para toda la gente del exterior Que nos está mirando Nos vamos a deleitar con esto, papá Que está una delicia Un besito, suerte